Bueno, muy bien, no se me vayan, eh, porque no terminamos a las 12, ya en realidad tendríamos que haber terminado, si fuera a las 12 tenemos como 12, 14 minutos más para charlar ahora con Carlos del Frade, diputado provincial, candidato a diputado nacional, pero en esta vamos a hablar como diputado provincial, más que nada, porque enfocamos el tema en un pedido de informe que vas a presentar mañana en la legislatura. Sí, al intendente de Santa Fe, a José Manuel Corral, Pablo, porque me parece muy alevoso lo que surgió de una investigación periodística, primero de un muchacho amigo que trabaja muy bien la investigación periodística, como es Maximiliano Ahumada, que luego se vio agrandada a partir de la participación en un programa de C5N, con otro periodista amigo de Córdoba, como es Tomás Mende, que tomó parte de esa investigación, en donde, para hacerle claro a la gente de aquí de la ciudad de Rosario, en la zona sur de la provincia de Santa Fe, el intendente de Santa Fe viene trabajando desde el año 2012, la creación de cooperativas de trabajo a través de asociaciones civiles, en el 90% de los casos estudiados, manejados por punteros de la Unión Cívica Radical, por afiliados de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Santa Fe, y en donde destinaron nada menos que 92 millones de pesos, 12 millones de los cuales están concentrados en 5 de estas asociaciones, en donde además tenés que las cabezas de esas asociaciones están atravesadas por muchísimas denuncias judiciales, muchísimos antecedentes penales. La investigación que nosotros queremos y le pedimos a tres ministerios de la provincia de Santa Fe son muy puntuales. Primero, el Ministerio de Trabajo, a través de la cartera que maneja Julio Genesini, hizo un registro del trabajo que debía pagarse de parte de la Municipalidad de Santa Fe. ¿Qué condiciones de trabajo tuvo esa gente que supuestamente, con esos fondos del Estado Municipal y el Estado Provincial, supuestamente estaba destinado, como vos dijiste en la presentación del programa, para hacer viviendas? Presumiblemente debe hacer trabajo registrado, es decir, si es el Estado Municipal el que contrata, el Estado Provincial debe supervisar, ¿no? Y antes de que continúe con la enumeración, quiero hacer esta aclaración. Independientemente de la valoración que uno tenga por el trabajo de otros colegas, en el caso de Maximiliano Ahumada, de la ciudad de Santa Fe, desde mi óptica es impecable. El hecho de que se difunda en determinados medios, por un lado, hablan las claras de cuál es la propensión o la capacidad de difusión que puede tener un hecho que comporte o que importe denunciar a tal o cual persona. ¿Qué quiero decir con este? Acá nosotros no estamos con la teoría del empate, que si lo publica TN no, y si lo publica C5N tampoco. El tema son los hechos, el tema son los documentos, y creo que en ese sentido, lo que estamos conversando ahora, y esto habiendo charlado algo y leído en el Facebook de Max y algunas cosas, es lo suficientemente delicado como para que Corral no pueda explicar o decir, no, esto es parte de la campaña, salió en tal medio en C5N, entonces son opositores. No, no. El asunto es que el intendente... No, incluso hubo pedido de informe anteriores. Es decir, el intendente Corral está ahora en Washington, crea una reunión de alcaldes o algo así. Pero me parece que va a tener que dar alguna explicación. Vos decís esto del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, después digo, Ministerio del Gobierno, porque Pablo Farías tiene que dar una explicación política sobre esta manera de desarrollar política que tiene Corral como intendente en la ciudad de Santa Fe. La plata es la manda, Corral. Ahí está la gran cuestión. Esa plata es fondo por una parte del Gobierno Nacional y otra por parte del Gobierno Provincial. Por eso necesariamente hay que investigar cómo se manejaron esos fondos, por qué estuvo señalado, por qué estuvo a dedo, el lugar, el destino en donde iban esos dineros. Y por eso aparece también donde el Ministerio del Trabajo. Estaban abiertas esas asociaciones para convertirse en cooperativas de trabajo y recibir la necesidad laboral que existe en la ciudad de Santa Fe. ¿Desde cuándo es esto, Carlos? Desde el año 2012. El año 2012 es lo primero que hereda Corral de Barleta. Barleta le da la intendencia a Corral en el año 2011. Esa es la primera intendencia de Corral. Corral empieza a trabajar en esto que se llama iniciativas comunitarias, así se llama el programa, y empieza a ser trabajado en el año 2012. Y va generando cooperativas. Cooperativas a través de asociaciones, y ahí está la gran cuestión. ¿Cómo se construyeron esas asociaciones? Estaban legalmente constituidas. Las cooperativas de trabajo, insisto, en la cuestión de la precarización laboral es fundamental mostrarlo. Pero fundamentalmente lo que aparece detrás de todo esto, el manejo de los dineros públicos. ¿Cómo esos dineros públicos fueron dirigidos? Y si efectivamente esa cantidad, esos 92 millones de pesos, sirvieron para hacer más vivienda en la ciudad de Santa Fe, o terminaron pagando esas maneras de construir consenso político en los barrios santafesinos. Esta es la gran duda. Claro, ahora hay un nivel de efervescencia bastante alto en la ciudad de Santa Fe. Incluso he conversado con colegas de distinto posicionamiento y pensamiento que me merecen el máximo respeto. Uno de ellos es Guillermo Tepper, que trabaja en la radio de la Universidad de Santa Fe. Incluso hicieron un libro junto con Maximiliano Ahumada. Con Maximiliano Ahumada, que tienen posiciones discrepan en algunas visiones de la provincia, del país, de las cuestiones políticas hasta ideológicas. Pero me decía que efectivamente hay una suerte de, no sé si la palabra es conmoción, porque debería dar explicación mucha gente que está vinculada efectivamente a la Unión Cívica Radical. Y allí hay uno de los promotores, el encargado municipal de todo esto, Medrano, se llama un trabajador municipal, un hombre muy vinculado a Corral, que está recibiendo un suculento sueldo, por otra parte, por ser trabajador municipal, lo cual no está malo. Ojalá que todos los trabajadores ganen así, pero está ganando por arriba de 100.000 pesos y está trabajando en esta cuestión de distribuir esas cuotas laborales que, insisto, da la sensación que fueron distribuidas de forma absolutamente discrecional. El otro de los puntos que nosotros marcamos, el Ministerio de Desarrollo Social. Jorge Álvarez tiene que explicar sobre cómo se distribuyeron esas cuotas que tienen que ver con la cuestión del trabajo, cómo esas cooperativas se registraron en la provincia de Santa Fe, y en eso tiene que hablar el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Y en el contexto, Pablo, yo quería agregarte en relación a este pedido de informe que vamos a hacer mañana, gracias a estos trabajos periodísticos que estamos mencionando. En el contexto, nosotros hicimos en absoluto silencio en la Cámara, lo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo Corral, como Intendente Municipal, modificó una ordenanza, cuando era Intendente Jorge Obey, que decía que los terrenos públicos no pueden utilizarse al servicio de un empresario privado? Pero esto de Obey... De la década del 90. Y claro, porque Obey fue Intendente antes de que Reutemann fuera gobernador. ¿Te acordás que además fue por un periodo que fue el que lo reemplazó a Mutis? Sí, porque se murió Enrique Mutis, porque es presidente del Consejo Municipal, que era la demócrata por el sistema Mutis, asume Obey, lo reeligen Intendente. Exactamente. Estamos hablando del 90. Claro. Es el momento en donde además hicimos toda la denuncia de Storny y demás. 94, 95. Exactamente. 94, 95. Cuando Obey está en ese momento como Intendente, él saca una norma muy interesante. Todo lo público debe ser estatal y no se lo podemos dar a los privados. Extrañamente, Corral, a partir del año 2012, modifica esa norma. Ahora, Corral la modifica y levantan la manito los concejales de los distintos bloques. De los distintos bloques del Consejo Municipal de Santa Fe. Porque ahí había de todos los varios puntos. De todos los colores, de todos los colores políticos, efectivamente. Pero, ¿qué significó esa modificación? La privatización de lo público. Y ahora se están levantando grandes torres inmobiliarias en la zona más costosa de Santa Fe, muy cerca del casino, muy cerca de la terminal de colectivos de Santa Fe, en donde hay negocios que son de millones de dólares, Pablo. Nosotros lo hicimos en la legislatura porque nos parecía que la utilización del espacio público trasciende a la órbita municipal. Era increíble ver allí a los colegas santafesinos haciendo un silencio bastante pesado, bastante parecido a la complicidad. No se discute increíblemente los temas de la ciudad de Santa Fe que trascienden la órbita y se meten directamente en lo provincial. No se discuten en la legislatura. Como si fueran cosas diferentes. ¿No en la legislatura provincial? ¿Sí en el Consejo o no en el Consejo, no en la legislatura provincial? En el Consejo un poco, pero en la legislatura provincial es como que hay una especie de malla de contención, de protección y de impunidad. Y a nosotros nos parece que todos los desarrollos inmobiliarios que se han dado, especialmente desde la década del 2006 en adelante en distintas ciudades de la provincia y ahora en Santa Fe de forma realmente furiosa, tiene que investigarse. Porque es lo público al servicio de lo privado. Y ahí aparecen los delitos. Acá está lo público al servicio de una cuestión política y que debe ser contestado. ¿Cuál es el recorrido que hacen los pedidos de informes? Nosotros presentamos los pedidos de informes, van a las comisiones. En las comisiones. Y a partir de las comisiones... En las comisiones se tratan inmediatamente. Depende. Depende si tenés mayoría o con un discapacidad. Exactamente. Pero mañana va por mesa de entrada. Exactamente. Eso va por mesa de entrada y lo que ganamos es en la cuestión de hacerlo público para que más rápidamente te contesten los ministerios. Sí, sí. Muchas veces pasa que te contestan por afuera antes que salgan votados los proyectos. Los pedidos de informes. Exactamente. El tema es que se sepa qué es lo que pasa. Claro. Qué es lo que ha pasado, cuál es el nivel de responsabilidad, de decisión política, si está dentro de la ley, porque puede ser que esté dentro de la ley. A nosotros nos parezca espantoso, pero... El tema de la legitimidad política. Bueno, por una cosa es la legalidad y la otra cosa es la legitimidad. La dos cosas. La legalidad se pena con procesos judiciales y esta es la que efectivamente el Estado tiene que garantizar. La legitimidad política, y eso lo vamos a ver el 22 de octubre porque ahí el castigo o el premio es el voto. Claro, y ahí está la otra cuestión. ¿Cuántas viviendas se hicieron? ¿Cuánto trabajo se dio? Bueno... Eso no aparece con claridad en el presente Santa Fe. Si lo quiere o lo debe explicar. Gracias por haber venido. A vos, Pablo. Bueno, muy bien. A ustedes les agradecemos también que nos hayan acompañado en una edición extendida que probablemente sea así de aquí hasta final de ciclo, por lo menos mientras dure nuestra estancia en el canal y el periodo sobre todo preelectoral. Antes de irnos, dos cuestiones. Una que ya habíamos anticipado ayer. La Intendenta Mónica Fein no va a hacer uso de la facultad que tiene. En realidad hace uso de la facultad que es aumentar o no aumentar. Va a tomar la decisión, y la ha tomado, de no aumentar la tarifa de colectivos hasta el mes de marzo, el año que viene, donde revisará si efectivamente es necesario o no. Podrán decir, bueno, claro, qué antipático. En un periodo electoral, preelectoral, ¿a quién se le ocurre aumentar tarifa, impuestos o demás? Bueno, basta mirar para otros lados y se va a dar cuenta que se puede o que algunos lo hacen de todos modos, ¿no? Lo interesante es que si esto se sostiene en el tiempo, a algunos se le ocurrirá decir, bueno, que ojalá que haya elecciones más seguido, en vez de tan esporádicamente. Aunque en su momento la vicepresidenta Michetti dijo que había que suspender las elecciones en mitad de mandato, ¿no? Esto, por un lado, en el tema de la Municipalidad de Rosario. El otro es que ya hay algunos datos, algunos indicios que está manejando la Policía de Investigaciones. Nos preguntamos si el gran ojo, ese que fue presentado, donde se ve todo lo que pasa en la ciudad, el mapa del delito y demás en tiempo real, ha detectado quiénes y por qué han incendiado los autos en la madrugada de hoy en la ciudad de Rosario, incluso uno detonando porque tenía un equipo de gas, evidentemente, a las 5 de la mañana, generando conmoción en la zona sur de nuestra ciudad, ¿no? En la medida en que vayamos enterándonos, averiguando, conociendo y teniendo los datos acerca de este y otros temas, los vamos a ir buscando para que ustedes también los manejen. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos a que mañana, a partir de las 13.30, después del noticiero, pegadito, nos vuelvan a acompañar. Y, bueno, ya anticipamos. El viernes hay tertulia, vamos a acomodar los horarios de los colegas que participan, pero vamos a tener nuestra tertulia de cada semana. Ha sido un gusto. Nos encontramos mañana, como siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!